Importante señal bajista a la que hemos podido ver en la serie de precios del euro dólar tras abandonar hace unas sesiones el importante nivel de soporte que presentaba en los 1,28. En estos precios se encontraba además la media de 200 sesiones, por lo que la complicación de sus perspectivas técnicas para las próximas jornadas es muy evidente. Se esfuma ahora la posibilidad de un cambio de tendencia para lo que tendría que haber superado los máximos alcanzados a comienzos del mes de septiembre en los 1,317. Visto lo visto, lo más normal es que veamos la continuación de los descensos hasta el nivel de los 1,26, primer nivel de soporte. A corto plazo, el primer nivel de resistencia se encuentra en los 1,2876, si bien el nivel clave lo tenemos en un poco más arriba, en los 1,302. Gracias. 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 Gracias.